VIVÍ UNA VIDA DE PRIVILEGIO Crecí en una casa grande en un rancho cerca del mar. Había barandales cubiertos de rosales, campos fértiles, un charquito y un lago. Pasábamos veranos interminables jugando en la playa. Nuestra piel tomaba color de miel dorada oscura, un gran coraje para mi mamá. Compartí este hogar con cinco hermanas, tres hermanos, mis padres y muy seguido con otros parientes cercanos y no tan cercanos. Mi papá fue bracero promovido rápidamente a mayordomo del campo. Trabajó horas largas y duras, siempre listo para cualquier emergencia a pesar de la hora del día de fiesta o de sus vacaciones planificadas. El horario de mi mamá reflejaba el de él. Sobre todo, mi papá deseaba que nosotros llegáramos a ser buenos ciudadanos y que recibiéramos una buena educación. Y por eso, mis hermanos y yo despertábamos temprano para ayudar a mi mamá a recoger el comedor después del desayuno y con las preparaciones del almuerzo. Todos ayudábamos a hacer el montón de tortillas necesitadas para el almuerzo del campamento usando pedazos de una escoba vieja para extenderlas. Después caminábamos una milla para tomar el autobús escolar. Fuimos los estudiantes preferidos de los maestros, adoraban a nuestra familia exótica y a menudo se invitaban regularmente a disfrutar de la comida de mi mamá. La migra compartía esta adoración y por esto, muy seguido, se les olvidaba deportar a los trabajadores indocumentados. Al pasar del tiempo, yo comprendí la realidad de nuestro privilegio. El dueño del rancho había patrocinado la inmigración de nuestra familia a los Estados Unidos y nos daría comida y hogar. Mi mamá se haría cargo de la cocina de 40 hombres campesinos. Mis padres tendrían sus trabajos el tiempo que ellos desearan. El deseo terminó bruscamente durante la primera huelga de campesinos cuando mis padres no pudieron tomar la contra de los trabajadores. Después de irnos de ese rancho, extrañé las celebraciones al principio de la temporada de cosecha y el banquete de despedida de carnitas caseras al final. Recordaba los inviernos largos y solitarios cuando los trabajadores se iban y buscaba signos de la primavera para de nuevo darles la bienvenida. Siempre mantuvimos una amistad, nos cuidábamos y nos apoyábamos. Compartíamos historias de nuestra niñez y cuentos folclóricos, pero más que nada compartíamos el valor de la honradez, la amistad y la importancia de una fuerte ética de trabajo. Eso fue la verdadera belleza de mi vida de privilegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!